El amor lo conocí Cuando llegaste tú a mi vida Y nunca amaré a alguien como tú Y nunca amaré a alguien como tú Te amo, te quiero, te adoro Y tú te vas Despreocúpate, no te molestaré más No sabrás de mí, te dejo ir Ya es tu vida Y que te bendiga Dios Que no te das cuenta cuánto te amo Lo que significas para mí Que tu corazón ya dejó de sentir Sin ti no sé vivir No tengo fuerzas para seguir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tus recuerdos Porque sé que estás ahí Sin ti no sé vivir No tengo fuerzas para seguir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tus recuerdos Porque sé que estás ahí Sin ti no sé vivir Si ya no está conmigo ¿A quién sigo? Si era mi estrella Mi lucero Sin ella no sé vivir Si ya no sé vivir Si ya no está conmigo ¿A quién sigo? Si era mi estrella Mi lucero Sin ella no sé vivir Sin ti no sé vivir No tengo fuerzas para seguir No tengo fuerzas para vivir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tus recuerdos Porque sé que estás ahí Sin ti no sé vivir Si ya no está conmigo ¿A quién sigo? Si era mi estrella Mi lucero Sin ella no sé vivir Sin ella no sé vivir Sin ella no sé vivir